Bueno, en lo que es la actividad del Rally, pues la verdad es que muy útil para saber sobre todo lo que son prácticas técnicas de lo que es consumir responsablemente, lo que es manejar nuestro dinero de una manera más productiva, más beneficiosa y de ahí pues súper bueno para todas las personas que, bueno, estamos empezando un poco lo que es meternos ya al mundo más adulto, por así decirlo, muy muy productivo la verdad. Bueno, aprendí demasiado a lo que es ahorrar, que existen diferentes tipos de ahorro, lo que es el formal y el informal y lo importante que es ahorrar para un largo plazo para el futuro, no simplemente lo que nos sobra, por decirlo así, en los ingresos, sino como la mitad para un futuro. José David y Melanie son dos de los estudiantes del Colegio Técnico Profesional Ambientalista Isaias Retana de Pedregoso en Pérez Celedón, quienes participaron en el Rally Financiero, actividad que permite a los estudiantes aprender de una forma entretenida y didáctica sobre productos financieros y el buen uso de los recursos. La actividad fue coordinada por el Banco Popular y Desarrollo Comunal, que inculca una cultura ambiental sostenible y una gestión financiera más saludable en la población joven por medio de una jornada de sostenibilidad que se llevó a cabo en esa institución. Además, se busca colaborar para que los centros alcancen o mantengan el galardón bandera azul. Nosotros como parte del ejercicio que hacemos, además de la actividad bancaria, es apoyar las instituciones, en este caso la institución educativa. Hace ya casi un año que firmamos un convenio con el Ministerio de Educación para trabajar todo el tema de educación financiera. A la par de esto, nosotros dentro del ejercicio que hacemos, tenemos como buscando un equilibrio. La parte financiera, que es lo que hacemos todos los días, la parte social y la parte ambiental. En esta parte ambiental ya tenemos dos sociedades, hoy Carbono Neutral, en el banco. Ya tenemos ocho oficinas, bandera azul, una de las cuales es la oficina que tenemos aquí en Pérez Celedón. Las jornadas de sostenibilidad incluyen la donación de estaciones de reciclaje, las cuales fueron elaboradas por el personal voluntario del conglomerado, para que los estudiantes continúen clasificando los diferentes tipos de residuos. También se imparten talleres de concientización, reciclaje y de finanzas sanas, tanto para estudiantes como personal docentes y padres de familia, brindándoles herramientas para que mejoren su desempeño ambiental y el reforzamiento de conceptos prácticos en aspectos claves como el ahorro, presupuesto y manejo responsable de las deudas. Estamos trabajando dos temas puntuales con ellos. Todo el tema de reciclaje, reutilización, ayer dimos una charla de educación financiera a estudiantes, hoy vamos a estar ahorita en media hora desarrollando una charla de educación financiera para los profesores, para padres de familia, para la gente que llegue. Y a la parte trabajamos con todos los muchachos en la mañana en un rally financiero, que es como hacer competencias pero con temas de educación financiera, ahorro, manejo de préstamos, responsabilidad. Vamos a estar trabajando en un tema de siembra de árboles. Todo esto con el afán de apoyar el ejercicio de este colegio para obtener la carbono neutralidad que esperemos pronto la puedan tener y obviamente sentirnos orgullosos de ello. Con el fin de apoyar a la institución, a los estudiantes particularmente y a los profesores, en el tema de finanzas sanas. Finanzas sanas, ¿qué es eso? Es algo que escasea en la formación, valga la redundancia formal que tienen nuestros estudiantes o nuestros profesionales. Muchas veces sabemos, por ejemplo, que las tarjetas de crédito en este país están creando problemas enormes en las finanzas de los hogares. Entonces se requiere educación en esa línea. Hemos tenido al Banco Popular dando charlas y dando una serie de ideas de cómo atender el tema de las finanzas en el hogar. Y también con estudiantes se han hecho dinámicas muy bonitas, tipo lúdicas, con el fin de que a través de actividades grupales los estudiantes lleguen a un conocimiento bastante claro sobre lo que es el tema de las finanzas. Adicionalmente, el tema del reciclaje que ha sido un complemento que también ellos nos han querido compartir en lo que es talleres durante este tiempo. Cabe indicar que esta iniciativa forma parte del convenio de cooperación que mantiene el Banco Popular con el Ministerio de Educación Pública.